El comerciante de 21 años, Wilder Ruedas Navarro, fue dejado en libertad luego de permanecer en cautiverio desde el pasado 24 de octubre tras ser raptado por sujetos armados cuando se encontraba en la oficina de su hermano, en la mencionada población. Luego de estar en cautiverio desde el pasado 24 de octubre, Wilder Ruedas Navarro, de 21 años, fue liberado en las últimas horas según informaron las autoridades. Sobre la liberación se desconocen detalles y si hubo algún pago por parte de los familiares quienes han mostrado hermetismo frente a este hecho. Como se recordará, el joven estudiante de contaduría de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, fue sometido por sujetos armados en un establecimiento comercial propiedad de su hermano, ubicado en el parque principal del municipio de Río de Oro. Esta persona la venían extorsionando, el señor Roeda lo venían extorsionando a nivel de Río de Oro. Nosotros de inmediato activamos el tema de ejército con la Brigada 30, que es la de Norte de Santander. El modus operandi es, se hace el secuestro y de inmediato suben para Catatumbo. El día de los hechos, en la vía entre Venadillo y Carbonal, fue hallado un vehículo incinerado en el cual presuntamente transportaban al comerciante secuestrado a quien habían trasladado a una zona desconocida. Es importante mencionar que en el sur del Cesar operan bandas delincuenciales vinculadas al Clan del Golfo y disidencias de las FARC. En la zona, el modus operandi de los secuestradores es subir a sus víctimas hasta la región del Catatumbo para despistar a la fuerza pública del Cesar.